Este es un cartucho de Super Mario. De seguro ya has visto muchos de estos, o en algunos casos incluso tengas un... ¿Pero qué pasaría si tal vez, solo tal vez, cada copia de... El internet está lleno de grandes historias. Historias las cuales toman formas que podrían no funcionar fuera de este medio. Como por ejemplo está la increíble Marble Hornets, una larga y extensa serie, la cual no podría funcionar en un formato tradicional. Y eso yo lo sé porque ya lo intentaron. Pero actualmente el formato más popular en línea para compartir historias de terror se basa en una evolución de los creepypastas clásicos. De los cuales a algunos les ha ido mejor que a otros. Pero sin duda, una de las que mostró el mayor potencial es un rumor. Que parecía unir varias de las teorías que existieron alrededor del internet por años. Videos, anécdotas y historias de un juego que todos jugamos pero experimentamos de formas diferentes. Y con una frase tan simple y atrapante. Cada copia de Super Mario 64 está personalizada. En el video anterior que hice sobre el tema hace casi un año hablamos sobre la historia y muy levemente del iceberg que lo acompañaba. Además del cómo me sentía sobre todo el aspecto de... Nintendo decidió desarrollar una inteligencia artificial en los noventas que leía tus pensamientos y desarrollaba el videojuego y ahora viene por ti. Digo, sé que está ahí para agregarle un poco de misticismo a la historia pero... Realmente hace que entre en la categoría creepypasta barata del 2012 para mí. Es como decir que un día no subí video porque un ente paranormal hiperrealista se alojó en mi computadora. Cuando en realidad es porque desayuné un paquetazo con chocomilk. De nuevo. Uy. Solo agregarle eso no lo hace aterrador. Pero esto se debía mayormente a justo como dentro de los icebergs había información agregada solamente para ser perturbadora y ya. Pero a diferencia de otras historias, esta realmente tenía potencial. Un potencial que esperaba ser explotado. Y la comunidad decidió hacerlo. Basados en estas historias existieron bastantes proyectos que buscaban recrear lo que esto proponía. Una verdadera copia personalizada. Hay varios hack roms los cuales añaden cuartos secretos, extensiones al castillo que no se sienten tan fuera de lugar. Pero estos fueron creados como acompañamiento de algo más. Series que han tomado esta premisa mostrada a partir de los ya conocidos VHS. Diversas copias que presentaban sus propias anomalías. Están las cintas de Grinio, las cuales nos muestran un jugador cualquiera, como tú o yo, experimentándolas por primera vez. O el increíble Breaking the Barrier de Mario Nova. Incluso aquellas cintas que nos muestran algunos sucesos con archivos maliciosos dentro del juego. Pero hay uno que nos habla desde la perspectiva de los desarrolladores. Uno que nos muestra de una forma más cercana cómo nació esta inteligencia artificial. Y cómo su corrupción fue creciendo. Afectando a aquellos quienes la crearon. Esta es la historia de Super Mario 64 Beta Archive. Super Mario 64 Beta Archive. Super Mario 64 Beta Archive. Antes de comenzar, debo comentarles que este video estuvo en el infierno por un par de meses. Ya que este canal tiene un formato bastante curioso. En el cual no vemos solamente gameplays en forma de cintas. Esta cuenta con anuncios de radio, música sin usar, renders, animaciones. Hasta que el algoritmo de YouTube me regaló un video de un usuario llamado KCP1. El cual hace un tiempo cubrió este tema en su canal de una manera increíble. Él habla de algunos misterios poco vistos de este lado del internet. Así que sería realmente genial que lo apoyaran. Super Mario 64 Beta Archive presenta su historia en videos que simulan cintas de VHS. Hablando del desarrollo del título. Mientras que en las descripciones y la pestaña de comunidad. Podemos ver lo que realmente pasa con el chico que ha encontrado las cintas. Comenzaremos hablando de aquellos videos que, aunque no estén directamente relacionados con la historia. Nos dan detalles interesantes que ayudan a construir esta narrativa de un desarrollo oculto alrededor del título. Es por esto que sus primeros videos buscan hacerse pasar por contenido beta cortado. Ya sea en forma de canciones. Tales como tema desechado de Starman. En donde en la descripción se nos comenta. Esta es una versión descartada del tema de Starman. Probablemente relacionada al Switch amarillo eliminado. Esta canción ha sido tomada de un cassette perteneciente a la colección privada de un desarrollador. Aquí hay dos cosas importantes. Para los que no conozcan el desarrollo de Super Mario 64. Tal vez la mención de un Switch amarillo les puede resultar extraño. Y es que este es un objeto sin utilizar dentro del código del juego. Por lo que junto con el comentario de colección privada de un desarrollador. Nos demuestra la cantidad de contenido a la que tiene acceso. Dentro de este cassette también se encontraba el tema subterráneo temprano. Y el tema del castillo temprano. Las cuales no sonarían realmente fuera de lugar en el juego final con una ligera pulida. Pero lo realmente interesante sería cuando comenzaran a explorar algunas opciones. Las cuales no están disponibles en el juego final. Tales como una pantalla antipiratería. Y la extraña tétrica pantalla mostrada a los desarrolladores de cuando el juego crasheaba. Y es entonces cuando llegamos a... Muestra de animaciones de los desarrolladores. Donde se nos muestra lo que han hecho para las animaciones del juego. En la descripción se nos comenta. Este video fue enviado a algunos socios para mostrarle los modelos de Super Mario 64 junto con sus animaciones. De hecho yo ayudé con algunas de ellas. Así que tenía un respaldo. Un dato curioso. Todas las animaciones de Mario fueron hechas con referencias reales. Se dice en los comentarios como podemos ver una traducción al kanji del final. El cual forma un nombre. Eric Bennett. El cual encaja mucho con las iniciales vistas en los posts de la comunidad. Lamento la espera entre videos. Los archivos del proyecto se corrompieron y tuve que empezar de cero. La muestra de renders deberá estar disponible pronto. Solo les comunico que sigo aquí. Trabajando lo mejor que puedo. Puede que suba uno o dos videos antes. Este es el último video, entre comillas, de relleno que explicaremos. Debido a que es el último que nos ayuda a poner la historia dentro de este contexto. Eric nos muestra renders que ha logrado encontrar entre su colección. De entre ellos cabe destacar una pieza de arte de un enemigo del cual la comunidad no tenía idea de que existía hasta el Gigalick de hace un tiempo. Y una foto de un Bowser mucho más oscuro al que vimos en la versión final. Lo que nos demuestra que esta tenía un tono mucho menos amigable a la versión que todos conocemos. Grabación de VHS de un gameplay muy temprano del pateo del castillo. Grabado alrededor del año 2004. En este video mayormente silencioso podemos ver el castillo de Peach de una forma muy diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Entre ellas cabe destacar que no podemos encontrar agua alrededor del patio. Y este era mucho más extenso con varias entradas para el castillo. Esto parece emular lo visto en screenshots de la versión del juego de 1995. Ya saben, es a que todo el mundo de los icebergs te dicen que jamás investigues. Alrededor del área existen varios letreros que a esta etapa del proyecto solamente servían para que los desarrolladores se comunicaran entre ellos. Tal es como el primero, en donde se le mencionaba a Eric que arreglara un spawn roto. Pero algunas frases suenan un tanto extrañas. Un tip. Este no es el primer secreto del castillo. Hay un tobogán, un espejo, las posibilidades son infinitas. Pero, ¿sabías que cuando entres al castillo, este le era tu alma? Esto puede sonar muy aterrador, pero no hay nada que temer. Es solo la magia que las estrellas pueden hacer. Es aquí donde comenzamos a ver los primeros indicios de que hay algo dentro del juego que te observa. Sin embargo, esto lo vemos aún más marcado cuando Eric proceda a leer un letrero. Solo para que este poco a poco vaya cambiando. Si observas algo, el tiempo suficiente cambiará frente a nuestros ojos. Algunas veces ellos pueden engañarnos. Nunca consideré los beneficios de ser escéptico. Después de todo, todos vivimos nuestra vida como queremos, ¿sabes? Me empiezo a preguntar si ellos habrán quitado eso que dijeron que harían. No debería estar pasando por el texto tan rápido, de seguro tiene información importante. Probablemente no. Estoy muy cansado. He estado despierto por horas. ¿Qué? ¿Esta cosa me está copiando? Oh, sí, ya recuerdo. Muy gracioso. Muy gracioso. Esta forma de los desarrolladores para comunicarse podemos verla nuevamente en la cinta llamada Interfaz Gráfica de la WinCap. La cinta comienza el 16 de agosto de 1995. Al momento de entrar al nivel, nos sale un cuadro de texto, el cual simplemente dice... Texto de nivel de WinCap. Eric, por favor arregla el puto texto de introducción. Ya han pasado dos semanas. Ni siquiera le hemos puesto galas a la gorra. Chicos, necesito esas texturas temporales. Ahora. ¿Por qué siempre arruinas todo? Dan. Ahora se nos ha mostrado una pantalla que se encarga de leer su ritmo cardíaco, junto con el medir qué tipo de imagen es mostrada e incluso algo llamado irrelevancia. Irrelevante. Es un estatus normalmente asignado por el sistema cuando algo está interfiriendo con la lectura del juego. Esto sucede cuando el participante está enfocado en otra cosa. Esto podría suceder cuando alguien pierde algo que no puede encontrar, ya sea objetos o algo con vida. Y fue exactamente lo que perdiste. Si esto te preocupa, por favor apaga la consola inmediatamente y considera tus opciones. Gracias. En esta nueva pantalla se nos muestra el nombre de Meg Moberly, quien fue quien desarrolló la interfaz. Es un personaje el cual veremos después. Ahora la cinta brinca el 16 de noviembre de 1995. Texto de nivel de Wing Cap. Shoshun Kai o lo que sea está acercándose, Eric. Tienes que terminar esto o vamos a cortar este nivel del demo. Aún no me he contactado con los chicos del departamento de arte, así que tal vez acabamos cortando todo lo relacionado a esta sección de todos modos. Vamos, Eric. Hazme un favor y termínalo. Ahora. ¿Acaso extrañas a alguien? Dan. Dentro de esta nueva interfaz podemos ver como ahora posee un irrelevante de tipo 2, algo que el juego registra como una fuerte interferencia entre él y el jugador, la cual podría determinarse por otras personas jugando, imanes o tal vez emociones fuertes. La última sección nos lleva al 7 de agosto del 2020. Eric lo lamento tanto. Pero todo es tu culpa. La interfaz ahora nos muestra que Eric se encontraba en un estado crítico. Los archivos del juego y niveles están en riesgo. Presiona A para más detalles. Por favor, retiren a todo el personal de la habitación. Favor de buscar asistencia médica. El estado de pánico es un estatus típicamente asignado por el sistema cuando la participación del jugador es completamente inexistente. Esto es todo tu culpa. Querido Eric, debes de haber puesto la combinación que te comenté antes de que enviáramos los cartuchos a Space World. Eso significa que necesitas desesperadamente mi ayuda. ¿Qué puedo darte aquí? Si mi número ya no está disponible, puedes encontrar a mis padres en esta dirección. Parece que esta versión anterior del juego, mientras más avanzaba el desarrollo, más sabía de ti. Y esto lo vemos mucho más claramente en el video llamado BIOS de sistema descartados, en el cual vemos cómo el juego comienza con un logo azul de Nintendo. Poco antes de mostrar una pantalla de error, que hace a Eric tener que acceder al menú principal de la consola. Gracias al menú de los ajustes, podemos ver que este VHS proviene del 1995. Y debajo de eso podemos ver una opción llamada GameSync, la cual dice... GameSync. El Nintendo 64 tiene una función la cual utiliza el control y al jugador para crear una nueva experiencia dentro de los juegos de la consola. Esta es una función bautizada como GameSync, y requiere ser configurada solamente una vez, para después ser grabada en la memoria interna de la consola. No hay datos creados para el GameSync. ¿Comenzamos la configuración? Eric acepta, y después de seguir las instrucciones, el juego comienza nuevamente, esta vez mostrando el logo de Nintendo en rojo. El video conocido como Snow Rabin es uno bastante interesante, no solo porque es la primera vez que nos muestran la voz de Eric, sino que la cinta toma lugar en un nivel de nieve. Si has visto el Iceberg de Super Mario 64, recordarás una entrada titulada Cold Cold Trevis, el cual era una zona que mucha gente parecía recordar, pero no salía en ninguna versión del juego. Es en esta cinta donde se nos revela el papel de Eric dentro del equipo de desarrollo, y es que él se encargaría de localizar el juego, estando en Japón en ese momento. También es la primera vez que escuchamos a Dan. ¿Qué? ¡Sit! Oh, I'll be out now. You're just in time. Did you get a haircut? Yeah, I got the one way, but I do know I'm charging around this. I did not have a haircut. But I did start. Are you up for coffee later? Eric, no. Work on the game first, okay? We get coffee so every time. Yes, sir. See you later. Hang on, give me a second. Well, time to turn this off. Thank you for inserting the Nintendo Ultra 64 cleaning and testing preparation tape. Una cinta exclusiva de empleados, la cual está diseñada para enseñarles varias cosas alrededor del trabajo, como el, por ejemplo, cómo limpiar correctamente el equipo de la compañía. Pero después de esto es cuando llegamos a la sección realmente interesante. Now, the playtesting section. Make sure you have followed the cleaning section first before attempting to playtest. Once you have done this, bring the playtester in. Ask them a few questions and try to get to know them better. Once you have become acquainted with them, please ask them to sign the non-disclosure agreement, a template of which can be found in the testing room's back closet. Please also ask them to sign the waiver and speak aloud the document's contents for them to hear. After that, adjust the brightness of the TV to their liking. Start up the console and handle the controller. Then, start your provided stopwatch and time for 30 minutes. In this time, take notes on gameplay and the things they do, and please take note of any bugs they may experience. Immediately stop the playtesting session if the playtester begins to show signs of a panic attack, the playtester is sick or needs a break, the playtester is experiencing a feeling of deja vu, the game crashes or locks up, the game ceases to play background music, the game begins to lag heavily for seemingly no reason, or the game displays the playtester's name. If your designated playtester requires first aid, please refer to tape 3 of this collection, which details what to do if a playtester falls ill or unconscious during play. If anything happens to any playtester under your care, please make sure to contact Dan Newman. Inform only him about your current situation. Do not tell anyone but him about the incident, otherwise you may face possible legal action. Can you see if you can fetch Eric to see if he knows anything about this? Uh-huh, implying he knows anything at all. Don't be rude. You know what? Earlier when he was playing, there wasn't any water in the moat. Isn't it suspicious that this only happened after he told you he was afraid of water? How did you let that slide? That was a pretty morbid joke. He didn't have game sync on and he thought his game was possessed or something. Oh god, a haunted game. Don't be rude. Oh come on, I thought it was funny. It wasn't him or that kid in the animations or something. Hey, you two need to learn how to take a joke. Oh my god, the animations weren't real. What's that supposed to mean? Did you use a real person? What? No, of course not. Honestly. No. Okay, whatever you say. Yeah, alright inspector girl, there's no need to interrogate me on this. El último video a este canal se llama Summer Night If I Viewed, en el cual Eric graba un video para mostrar cómo funcionaba una versión temprana del juego, presumiblemente para enviárselo a otro personaje del cual hablaremos dentro de poco. Él entra en una versión muy temprana de Jolly Roger Bay, dentro de la cual muestra las habilidades de Mario, pero se escucha bastante incómodo al momento de entrar al agua. Por un par de comentarios suyos vemos cómo esta cinta cronológicamente sucede antes de conocer a Dan, por lo que se encuentra bastante emocionado de comenzar a trabajar en el proyecto. Y el video se corta abruptamente al final, de lo cual también hablaremos un poco más adelante. Ahora con esto tenemos todas las piezas necesarias para comenzar a armar la historia. Sin embargo, eso no es todo lo que utilizaremos, ya que el desarrollo de los personajes como Mech podemos encontrarlo en la pestaña de Comunidad. Y por último, y tal vez esto no te sorprenda, mucho de la historia es inspirada en varios puntos del iceberg de Super Mario 64. Eric Bennett es un ex desarrollador de Argonaut Software, una empresa la cual era bastante cercana a Nintendo durante los años 90s, responsables por el Super Chip FX, el cual haría posible a juegos clásicos como Star Fox. Viviendo en Japón se encargaría de la localización del próximo gran juego de Nintendo, Ultra Mario 64, para la Ultra 64. Dentro de su equipo estaría Mech, la encargada de desarrollar la interfaz del juego, y su jefe, Dan, el cual sería alguien bastante hostil. Ellos están desarrollando y probando una nueva característica de la N64, llamada GameSync, la cual permitiría el agregar modificaciones al juego solamente con pensarlas. Sin embargo, el juego iría poco a poco recordándole a Eric su mayor miedo, el miedo al agua. Como podemos ver incluso en la cinta Patio Temprano del Castillo, el agua había completamente desaparecido de la copia personalizada de Eric, es alguien que la repudia. Y ya sea por medio de renders hechos por el equipo basados en esta información o constantemente aumentados sus niveles de estrés, parecía que él había perdido a alguien de la misma forma. Y Dan, ya sea para alterarlo, por buscar causar reacciones extremas para probar esta inteligencia y los escenarios que podría crear, o nacido de verdadera crueldad, decidió llevarlo al límite, abusando verbalmente de él y manteniéndolo trabajando incluso en que dormiera poco, yendo claramente en contra de la política de Nintendo. Según el video podemos ver que los playtesters parecían sufrir fuertes alucinaciones, mareos e incluso desmayos y se mantenían demasiado tiempo expuestos al juego, así que no sé exactamente qué es lo que Dan buscaba lograr con estas pruebas. Por razones las cuales aún no han quedado claras, Nintendo decidiría separarse de Argonaut Software, desechando la inteligencia artificial y haciendo el juego que conocemos actualmente, con una inteligencia artificial completamente eliminada. Sin embargo, junto con esto, él se quedaría con mucho material que había obtenido durante su época de desarrollador, que iría subiendo poco a poco en su canal de YouTube. Primero desde una perspectiva en tercera persona, para no verse envuelto en una disputa legal, gracias a los acuerdos legales de los que formaba parte. Pero poco a poco se iría soltando, mostrándonos más y más de su colección privada, hasta que por alguna razón decide volver a probar una de las viejas versiones que él tenía en su posesión. Y todo, parecía ser su culpa. Al final de la cinta lo vemos obtener el número de Meg, la cual le deja porque al parecer su tiempo en el equipo fue bastante traumatizante, así que si alguna vez necesitaba hablar con alguien, ella estaría ahí. Gracias a los posts de la comunidad, Eric nos comparte el cómo decide ir a visitarla para conseguir más información del juego, lo que eventualmente resulta en aún más renders descubiertos junto con documentos de desarrollo, algunos de ellos incluso siendo de 1994. Mientras más vamos leyendo los posts, vemos que ellos dos van teniendo una relación cada vez más cercana, lo cual realmente ayuda a Eric a superar sus traumas. Sin embargo, esto no es todo lo que sucede. Alguien intentó entrar a la cuenta de YouTube desde un lugar relativamente cerca donde se encontraban, e incluso le dejaron un archivo misterioso, el cual contenía varios documentos de desarrollo, que aparentemente eran propiedad de Eric, por lo que esta persona misteriosa no solo conoce el correo personal de Eric, sino que es alguien que lo conoce a un nivel bastante personal, pues la contraseña del archivo es Casey. Ahora, Casey es un personaje muy interesante, pues a veces lo hemos oído mencionado como un familiar de Eric, alguien que siempre que le preguntan resulta en una reacción muy incómoda en los comentarios. Así que tenemos un familiar que podría o no estar vivo, un set de animaciones de ahogo basadas supuestamente en referencia real, editado por un chico con miedo al agua gracias a su jefe Dan Newman, el cual abusaba de él, y aún quedan mucho más misterios tales como realmente quién es Casey, qué pasó con Dan, por qué hay alguien siguiéndolos, y qué saben ellos que alguien quisiera silenciar. Ahora, esta es la parte del video que no es tan divertida como teorizar acerca de una versión prohibida de Mario 64, es la sección donde les digo que esta historia no tiene y probablemente no tendrá final. Esto confirmado gracias al último post de la pestaña de comunidad que nos confirma que el proyecto está muerto. Bueno, me acerqué a uno de los artistas en febrero de 2021 para preguntarles algunos detalles acerca del proyecto, y prácticamente me confirmó lo que dice en los comentarios. Apenas el canal comenzó a ganar notoriedad, el dueño comenzó a tratar de una manera pésima a sus creadores, poniéndoles fechas imposibles de entrega, haciendo el ambiente de trabajo bastante tóxico. Eso, sumado a que uno de los miembros del staff resultó ser un pedófilo, no te dan ganas de seguir en un proyecto así. Así que, apenas salió a la cinta de Somber 95, todos decidieron abandonar el proyecto, publicando todo lo que habían creado en sus propias cuentas. Coordinar algo así, siempre será complicado, y errores llegan a suceder. Pero tomando en cuenta los comentarios de aquellos que estuvieron aquí, realmente prefiero que esto terminara por el bien de estas personas tan talentosas, aunque nos quedáramos con una historia inconclusa. Una realidad con varias de las historias que yo cubro es que muchos se encuentran sin terminar, ya sea porque jamás encontraron su audiencia, hubo peleas en el equipo, o simplemente ya no habían ganas de continuar, por lo que hay que disfrutarlas por lo que son. Experiencias curiosas que el internet nos regala. Y espero pronto poder revisar en esta sección a todas aquellas visiones diferentes que nos trajeron a la vida verdaderas versiones personalizadas de Mario 64, pero eso ya será luego. De momento eso es todo, soy el último Tebenauta, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!